Ayer en mi página de Facebook subí una foto muy interesante y tuve respuestas muy buenas acerca de ¿Cuál prefieres tú para hacer bíceps? ¿Curr con barra recta, olímpica o con barra zeta? Y pues, la mayoría de personas respondieron que con barra zeta y te voy a decir en este vídeo por qué estás en lo correcto. No hace mucho recibí un correo en mi bandeja en el cual me preguntaban ¿Cuál es mejor para desarrollar masa muscular en los bíceps? Si hacer con barra recta o con barra zeta ya que he escuchado de que al hacer con barra recta me puede dañar los codos y las muñecas y pues vamos a ver más a profundidad en este vídeo ¿Cuál es mejor y cuál deberías tú hacerlo? No hace mucho subí un vídeo en imparable.tv acerca de la construcción de los brazos de que tus bíceps, tríceps ganarán masa muscular y fuerza gracias a los ejercicios compuestos por ejemplo, las dominadas, ayudarán a que tus bíceps también crezcan y salgan mucho más fuertes los tríceps, por ejemplo, el press de banco, el press militar, en fin ese debe ser tu principal enfoque También es bueno, para producir las mejores ganancias agregar ejercicios compuestos a tu plan de entrenamiento y obviamente, ejercicios auxiliares como hemos discutido en anteriores vídeos en este caso para bíceps, CUR de bíceps con mancuerna o con barra y tríceps, extensiones de tríceps u otros ejercicios pero en fin, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? y ahora empezamos con la competencia entre ¿cuál es mejor? ¿hacer CUR de bíceps con barra recta o con barra Z? bueno, como sabrás, en el CUR de bíceps con barra recta trabajarás, tendrás un mejor ataque en los bíceps ya que estás trabajando con agarre en supinación es decir, palmas bien hacia ti y pues, obviamente, vas a trabajar un poco más la parte de los bíceps y con la barra Z, el músculo brachioradial va a trabajar un poquito más ya que está con un agarre en supinación y en neutro más o menos no 100% supinación como en el CUR de bíceps con barra recta pero cabe la pena recalcar que ese ángulo un poco virado de la barra Z va a ayudar a que tus codos, tus muñecas, tus brazos se sientan en una posición más confortable, más cómoda y esto, obviamente, reducirá riesgos de lesiones que muchas personas desarrollan con el paso del tiempo ya que, como sabrás, haciendo con barra recta o bíceps tus muñecas están en un estrés muy, pero muy grande entonces, aquí estamos en un dilema el primer ejercicio ataca más los bíceps pero tenemos riesgos de lesión y en el otro, en barra Z, atacan menos los bíceps pero estamos a salvo de lesiones entonces, la diferencia de ataque de los bíceps es más importante, es más significativa que la importancia de las lesiones entonces, hagamos algo imaginario creemos 100 grupos de personas y dividámoslas en dos 50-50 con la misma genética, mismo peso, misma masa corporal y haciendo CUR de bíceps el primer grupo con barra recta y el otro con barra Z créeme que después de un tiempo analizándolos no verás gran desarrollo y gran diferencia en los bíceps casi nula pero puede que veas que en el grupo de 50 personas haciendo con barra recta pues, algunos tendrán lesiones con el paso del tiempo realmente muchas personas con el paso del tiempo desarrollan dolores de muñeca dolores de codos y no saben de en dónde realmente es cómo obtuvieron ese dolor entonces, ahí es donde tú tienes que analizar y decir, a ver ¿qué es lo que hice mal realmente? y aquí vamos a la siguiente pregunta ¿es más importante darse cuenta cuál ejercicio es más seguro que cuál ejercicio ataca más a los bíceps? pues sí, tú tienes que escoger el ejercicio más seguro tú puedes escoger el press de banca con agarre abierto y codos hacia afuera o el press de banca con codos hacia adentro ¿cuál es más seguro? tú lo sabes y aquí va el consejo de oro si tú estás haciendo curl de bíceps con barra recta y te duelen las muñecas pues inmediatamente cambia de ejercicio hazlo con barra z que te irá mucho mejor te sentirás más cómodo y pues no, no creas que al hacer curl de bíceps con barra recta en un mes, dos meses, un año vendrán los dolores puede que con el paso del tiempo vengan los dolores y otro punto que vale la pena recalcar es que también podrás lesionarte mucho más si tú haces con barra recta y con muchísimo peso y pues te balanceas mueves mucho tus muñecas pues créeme que en un par de años estarás totalmente destruido en tus muñecas y esa es la razón primordial por la cual yo uso poco peso cuando hago con barra recta han visto mis videos de Instagram ahí está la respuesta realmente si sientes dolores al hacer bíceps cambia de ejercicio y ahora me gustaría escuchar tu opinión ¿cuál haces tú? ¿cómo te sientes mejor? en fin, déjame todo abajo en la sección de comentarios tus opiniones para debatir un poco nos vemos en el próximo video si quieres que hable de un tema en especial pues déjalo abajo y vamos a ver quién gana soy Gero suscríbete a mi canal y ya sabes mantente en forma chau 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 Gracias por ver el video.